Prima de dos famosas actrices colombianas, es que verdaderamente el arte está entre sus venas. Su madre y su tía fueron actrices frustradas. 500 dólares, vamos a ver si el estúpido se cree que me los puede tumbar. Ah, ¿qué? Apareció mi pantera, ¿verdad? No es problema, me consigo otro coyote que me lo reemplace. ¿Qué pago con el tigre? Se enamoró de su esposo en medio de una tusa, y él es el verdadero amor de su vida. Nos toca comer afuera porque la muchacha se enfermó. Ah, bueno, ¿y qué más? No, todo. ¿Y la muchacha quién es? Linda, Noelia. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. Hizo parte del elenco de la telenovela Pedro el Escamoso, una de las producciones más famosas de Colombia. Si quieres conocer más sobre ella, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. ¿Ya se durmió niña Guillermina? Sí, al principio no quería, pero luego se cansó y quedó fundidita. Ay, Enrique, es que definitivamente usted ya le cogió el tirito para dormirla. ¿Se imagina cuando no venga a cantar en las cancioncitas o se va a desvelar la pobre? Andrea Guzmán es una reconocida actriz colombiana que mayormente ha caracterizado personajes antagónicos en las producciones que ha estado. Aunque sí ha hecho personajes blancos, su fisonomía ayuda más para las villanas, definitivamente. Eso sí, en la vida real no es así. Es una mujer carismática, risueña y amable. Debutó en la telenovela Padres e Hijos, donde arrancaron muchos actores. Cuando tenía 15 años, gracias a que Jaime Botero, padre de María Cecilia y Ana Cristina Botero, la becó en la Academia Charlotte desde los 13 años. Su hermana mayor, la también actriz Sandra Guzmán, estudiaba actuación allí, y muchas veces ella se iba para ver cómo eran las clases y se quedaba sentada en un rincón. En alguna ocasión, el señor Jaime le dijo a la mamá de Andrea que la quería becar, pues veía en ella talento. La actriz dice que no sabe cómo sus padres aceptaron, pues ella era una niña que estudiaba en el día del colegio normal y en la noche, actuación. A diferencia de muchos actores que han contado su historia y han concordado en que no recibieron apoyo de sus padres para esta profesión, Andrea Guzmán asegura todo lo contrario, pues de parte de sus progenitores siempre recibió respeto, amor y apoyo hacia sus decisiones. Seguramente por eso y rápidamente avanzó en la televisión, posicionándose hoy como una de las más conocidas y queridas por el público. Tiene un acento caleño y una personalidad paisa muy arraigadas a ella, pero en realidad es rola, algo que nos sorprende demasiado, pues el acento bogotano es muy diferente al suyo, y las personalidades de estas personas son totalmente diferentes a la de ella. Pero es que es hija de dos paisas y sus vacaciones siempre eran en Cali, de allí también procede su amor a la salsa. Desde que era muy niña, ella sabía inconscientemente que quería dedicarse al arte, era sobreactuada, alborotada, alegre. Sus exposiciones eran más bien shows, ella llegaba disfrazada y hacía muy buenas presentaciones. Cuando entró a la actuación se sintió realizada, y aunque por temporadas no la hemos visto en la pantalla, sigue activa. Las actrices Amparo y Patricia Grisales son primas hermanas suyas por parte de su mamá. Tienen una relación como la de cualquier otra familia, en comunión y amor. Nunca Andrea se colgó de la fama de sus familiares para triunfar, aunque para ese tiempo ellas tenían una carrera formada, prácticamente. Y Amparo, que ha sido la más reconocida, ya era una actriz de renombre. Andrea Guzmán nunca se aprovechó de esto, incluso la olla se destapó en una entrevista años después, cuando le dijeron si era cierto que tenía parentesco con las Grisales y ella asintió. Si no fuera por eso, aún sería un secreto. Se lo juro oficial que yo no estaba haciendo nada malo, a mí me trajeron la semana pasada con el resto de la gente, se lo juro, yo solo estaba trabajando. Pasa allá, pasa allá, pasa allá. Estaba a ser trasladado a un centro de detención de inmigrantes, oye. Ya sepa. Está casada con un italiano hace más de 20 años, graciosamente ella estaba pasando una tusa cuando lo conoció, en un despecho terrible y con el deseo de olvidar, Andrea Guzmán tomó las maletas y se fue de viaje a la hermosa República Dominicana. Y allí, siendo la única mujer sola que había en la playa, se le acercaron dos personas, su esposo con un amigo. Lo gracioso es que era el amigo el que estaba coqueteándole a Andrea y, como no sabía hablar español, Pablo, la pareja de Guzmán actualmente, era quien le traducía. Ella fijó sus ojos fue en él y no hubo nada que hacer. Pasaron esa semana como un idilio de amor apasionado. Ella regresa al país y cree que hasta ahí llegaría todo, pero a los 20 días, él estaba en Colombia con el deseo de conocerla. Comienzan una relación amorosa y duran 6 meses en ella ir a Italia y él venir a Colombia. Pero cuando dicen que dónde se van a radicar, ni ella ni él querían abandonar su tierra. Entonces se dejan por dos semanas, pero no resisten en ese tiempo y regresan. Entonces escogen Buenos Aires como lugar neutro, allí se radicaron. Tienen dos hijas, Martina y Micaela, y viven felices. No, que quiere remolar la casa. Cambio total. ¿La casa o el motel? ¿Qué? Es que ayer vieron su camioneta parqueada fuera de un motel por la tarde. Uno de los momentos más duros de su vida fue el día del estreno de una de las obras más famosas. Durante varios meses se había preparado para el inicio de la obra de teatro y justo el día que iban a estrenar, su mamá murió. Es ahí donde hay un conflicto interno. Siempre he dicho soy actriz, soy berraca, afronto cualquier situación difícil en la vida, le tengo que poner la cara, pero cuando llega el momento de vivirlo y de esta manera tan intensa, es donde tú dices, soy capaz realmente. Esto dijo la actriz en entrevista. De todas las producciones en las que ha estado, la más recordada hasta ahora y la que marcó un antes y un después en su carrera artística es Pedro el Escamoso. Donde hizo el personaje de Yadira Pacheco Patakiba. Esta producción fue todo un éxito y aún hoy la siguen llamando como su personaje. Aparte de actriz, baila, canta y pinta, pero también es empresaria. Siempre se han encantado de su hermoso y rizado cabello. ¿Cómo lo pida? ¿Cómo lo mantiene tan lindo? Pues para eso tiene su línea de productos Crespa a mucho honor. Esperamos seguir viéndola en la pantalla por mucho tiempo más. ¿Y tú en qué producción la recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.